Hoy es un día importante para el centro, un día en el que abrimos toda una serie de actividades en las que vamos a intentar conmemorar cómo el centro se merece estos 25 años de tanta historia, historia cortita, quizás no tan larga como la de otros centros con más solera de Cádiz, pero una historia intensa en la que han pasado muchos profesores, muchos estudiantes que hoy están en distintos sitios de España, del mundo. 25 años no son nada, 25 años es muy poca cosa en la humanidad, pero 25 años son muy importantes en una ciudad como Cádiz, donde había una demanda de edificios y de centros de secundaria y de bachillerato, y con este se cumplió el objetivo y hasta ahora lo ha cumplido con crece máxime en los proyectos innumerables que se ha metido este centro, donde ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien, y ha tenido incluso reconocimiento internacional con premios internacionales.